La Sala José Lapayese de Calamocha acogía este miércoles una de las actividades enmarcadas dentro del programa del Día Mundial de la Poesía, organizado por el Consistorio Municipal. Esta actividad acercaba al público asistente un recital de poesía acompañado por música en directo. El objetivo es intentar de acercar a todo el público la poesía porque es un género que solemos tener bastante aparcado y que muchas veces no le prestamos la atención que merece de verdad. Entonces hablaremos un poquillo de poesía, intercalaremos con la lectura de algún poema y Alex nos acompañará con la música. A las actividades celebradas con los alumnos de primero de bachillerato y el público al recital de este miércoles se suma una exposición y un audiovisual. Y a lo largo de todo el mes de abril, desde ya mismo y durante todo el mes de abril, en la Sala de Exposiciones puede visitarse una exposición en la que podrán leerse poemas de conocidos autores, una breve reseña de estos autores con algunas curiosidades sobre los mismos y donde se podrá disfrutar de un audiovisual que es un proyecto de la RAE para difundir la poesía en español en las redes sociales, en el que podrán ver vídeos de diferentes actores españoles, todos ellos muy conocidos, recitando poemas también muy conocidos de nuestra poesía en español. Desde la Concejalía de Cultura animan a que se acerquen a esta exposición para disfrutar de distintas composiciones poéticas de grandes autores del género. Que vengan a la Sala de Exposiciones, a que lean, a que se sienten un rato a disfrutar de esos vídeos porque realmente son adictivos. Lo hacen tan bien que ves uno y no quieres parar de ver y oír y una vez que los escuchas poder leer e interiorizar todavía más esos poemas. Entre los poetas favoritos del encargado de desarrollar el recital de poesía se encuentra Ángel González, del que destaca un poema en concreto. Si pudiese elegir un poeta, elegiría Ángel González, que es mi poeta de cabecera y que no me canso nunca allá donde voy de recomendarlo y de elogiar su obra. Sí, tiene uno muy bonito, que es Canción de invierno y de verano, que habla de un amor de contraste de dos personas que se aman, pero no llegan a coincidir en el espacio-tiempo. Es un poema muy hermoso, muy bonito. Hablando de recomendaciones poéticas, Maite Beltrán recuerda una anécdota muy emotiva en la realización de una de sus funciones como concejala. El alcalde puede delegar en los concejales para realizar enlaces, para casar a las personas. Hice una ceremonia en el ayuntamiento y siempre me gusta aportar algo a esa ceremonia para hacerla de alguna manera más especial. Me gusta conocer a los contrayentes y aportar mi granito de arena. Y en este caso seleccioné un poema de una autora que podrán ver en la exposición, que es Dulce María Loinaz, cubana, y que tiene un poema muy breve y que me encantó. La próxima cita para potenciar la poesía será para los pequeños de segundo a cuarto de primaria del Colegio Público Ricardo Mallén, que podrán disfrutar del Cuentacuentos, Poesías de Cuentos y Cuentos de Poesías, el próximo lunes 29 de marzo, con inscripción previa para celebrar así la Semana de la Poesía de Calamocha. Dibujan mariposas con sus voces desnudas, y guariones, y puertas, y temores, y dudas, y tequielos, y balas, besos, nubes, abismos, heridas, primaveras, lunas, muertes y vidros. Todo cabe en sus voces que no entienden de líneas. Llegaron caballando mil estrellas de tinta. Se fueron y dejaron en los hombres que sueñan una cita de ir llamada Poesía.